Que realmente es un rival muy difícil, pero ¿cuál no es? En octavos son todos difíciles, pero sí considero que es uno de los más difíciles que nos podía tocar, uno de los más potentes y bueno, simplemente repito, el hecho de que el año pasado jugara la final, pues con eso se dice todo. Es uno de los mejores equipos actuales de Sudamérica y bueno, es un gran reto y lo vamos a afrontar de la mejor manera. Finalmente seguiremos siendo seis, porque el club ha llegado a un acuerdo con Pablo Herbias para que pueda salir, él también tenía algunas ofertas que quería ver y bueno, la verdad que es un jugador que le hemos agarrado mucho cariño y que ha dado un buen rendimiento, pero también es verdad que teníamos otras opciones, él también tenía otras opciones y bueno, de forma amigable y de forma muy respetuosa, pero se ha llegado a un acuerdo para que él pueda tener nuevos rumbos y nosotros también podamos tener un cupo para atraer a otro extranjero y así ha sido, ¿no? Entonces pues bueno, vamos a seguir siendo seis, a mí como técnico, a nosotros como club no nos gusta tener extranjeros que no puedan jugar en una de las dos competiciones. EGLE SPORTS